El Colegio de Tlaxcala cuenta con la maestría Gobierno, Gestión y Democracia, la cual tiene por objetivo formar académicos y profesionales capaces de atender los nuevos retos de una sociedad en crecimiento. La coordinadora de la maestría, Ivonne Campos, destacó que los estudiantes podrán adquirir herramientas teóricas y metodológicas para el diseño, la ejecución y evaluación de políticas públicas. Esta interacción que se va desarrollando con crisis, tensiones, creación de movimientos, etc. Entonces es una maestría de investigación que está dirigida a las personas que hayan estudiado carreras afines a las ciencias sociales, ciencias políticas, administración pública. De acuerdo al plan curricular, la maestría Gobierno, Gestión y Democracia desarrolla las habilidades de generación y aplicación del conocimiento, democracia, partidos y elección, gestión pública y política, actores políticos, Estado y sociedad. Esta maestría es útil socialmente por eso, porque buscamos profundizar en los conocimientos al respecto. Y para los estudiantes y egresados de esta maestría es útil también porque no solamente pueden aplicar estos conocimientos dentro de sus áreas de trabajo, en el caso de los egresados que son funcionarios públicos, sino también aspirar a tener actividades académicas desde niveles básicos, bachillerato, licenciatura. Pueden aspirar a hacer también un doctorado. Los interesados en cursar esta maestría deben presentar la documentación requerida antes del 17 de abril. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. ¡Buenos días! Gracias por ver el video.